Bien, estamos ya con la presencia del señor Edwin Sánchez, el vicepresidente de la gestión de transportes interprovincial aquí en la provincia del Carchi. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo porque yo creo que ha llegado el elixir, ha llegado ya la salvación para los choferes interprovinciales porque el gobierno decretó ya que por cada unidad se va a compensar con los 800 dólares mensuales por 18 meses, es decir, hasta que pase la campaña política, me imagino. ¿Están contentos ustedes, don Edwin Sánchez? Muy buenos días, doctor. Gracias por su entrevista. Yo pienso que las aspiraciones de los choferes profesionales y las aspiraciones del transporte interprovincial prácticamente no llena las expectativas este subsidio, que es una medida que apalea la cuestión económica de cada uno de los transportistas, pero personalmente no llena las expectativas del transportista. Yo pienso que la dirigencia nacional, al tener diálogos abiertos y frontales con el gobierno de turno, llegaron a este consenso. Es así pues que el día sábado anterior estuvimos presentes en la ciudad de Guayaquil con toda la dirigencia a nivel nacional y se iba tomando la votación provincia por provincia. La única provincia que estuvo al margen de esta petición fue la provincia de Loja, por diferentes causas de rivalidades con la directiva de FENACOTID, pero necesariamente fue una resolución mayoritaria de toda la transportación a nivel nacional y que se aceptó este subsidio de 800 dólares con retroactivo desde el mes de octubre del 2011 y que aproximadamente va a durar el tiempo de 18 meses. Esperemos que esto sea en algo, nos ayude económicamente a las escuadidas economías de los transportistas para poder solventar los gastos de nuestras unidades y por ende las deudas que tenemos. De lo que yo tengo conocimiento, justamente en la reunión de Guayaquil, un alto dirigente, me decía que estaban todos los choferes ya designados, o sea, ya estaban hechos a irse a una paralización porque están inconformes por no el alza de pasajes. O sea, en la sesión que tuvimos el 24 de abril, si mal no recuerdo, si mismo en la ciudad de Guayaquil, fue un consenso mayoritario que si el gobierno no aceptaba las peticiones de la transportación interprovincial, prácticamente íbamos a tomar medidas radicales en este sentido. Pero yo pienso que la cordura, el diálogo entre las autoridades y Federación Nacional se pudo sacar avante esta resolución en beneficio de los transportistas del país. ¿Este subsidio de 800 dólares compensa la operación y ganancias para un bus interprovincial? No, no. Este subsidio, vamos clarificando, este subsidio prácticamente es un subsidio a la prestación del servicio a nosotros, a los señores de la tercera edad y minusválido. Prácticamente el gobierno nos está devolviendo ese servicio que al hacer subsidiarlos por el transporte interprovincial, el Estado nos está reconociendo este servicio. Es una medida compensatoria que en algo, como le manifiesto, doctor, nos va a ayudar en las escuálidas economías de nuestros hogares y del mantenimiento de nuestras unidades. Ya, eso es importante, por ejemplo, para que la gente sepa de que hoy pues cada vez más impuestos, más alzas, pues la gente ya no tiene mucho dinero y la gente está preocupada. Entonces yo creo que con este nuevo aumento de los pasajes, creo que se mejora poquito para no tener que la gente, los usuarios que utilizan este transporte interprovincial, no tienen que hacer cada vez más egresos. Yo pienso, doctor, que es una medida compensatoria al transportista y una medida beneficiosa para la colectividad y la ciudadanía. Lastimosamente, pues nosotros como transportistas, bien le manifiesto, doctor, el hacer la adquisición de una unidad de transporte está alrededor de los 150 mil dólares. Imagínese nosotros con una unidad, en el caso específico, de hacer la reposición de una unidad de esta, prácticamente toca financiarse con las casas financieras, bancos, instituciones. Esta plata la pongo a Chulco y me gano más, pero ustedes de repente es más por servicio y por todas las cosas. Y de repente el riesgo que representa estar el vehículo por las calles, porque de repente un accidente, un choque, llantas, todo eso significa a veces cosas que son muy preocupantes. Es muy preocupante. Nosotros los choferes profesionales que llevamos en nuestra sangre esta profesión, hemos sacrificado nuestras economías de años y lo hemos puesto en beneficio de la colectividad. Y mucha de las gentes a veces no entiende que nosotros los transportistas lo que tratamos de dar es un servicio a la colectividad. A riesgo de todo. A riesgo de un accidente, a riesgo de las autoridades, a riesgo de todo. Prácticamente nuestra inversión, en el caso específico de mi persona, es una profesión que la llevo por 30 años. Es toda la sacrificación económica de mis años de trabajo que le hemos puesto a rodar en la carretera al beneficio. ¿Qué va a pasar después de usted? Me imagino que en la reunión de Huequil hablaron. ¿Qué va a pasar después de los 18 meses? ¿Ahí viene el alza de pasajes de acuerdo a lo que quiere el transportista interprovincial? En eso han quedado con los señores directivos, porque prácticamente la resolución 007 del 2012 está en vigencia. Yo pienso que al hacer un margen en este sentido de los 18 meses, automáticamente ingresaría a cobrarse ese cuadro tarifario. Entonces, eso no es tan bajo solamente por elecciones, prácticamente. Prácticamente sería así. Pero nosotros, como transportistas respetuosos de la colectividad y respetuosos de las decisiones de FENACOTID, estamos acatando esta resolución. Bueno, ¿y qué pasa que tiene usted, don Edwin Sánchez, sobre todo cuando dicen que los transportistas que ya tienen cero puntos en su licencia, pueden hoy pagar una suma de 54 dólares y recuperar, o 60 dólares, y recuperar su puntaje? ¿Esto usted le ve como un negocio? ¿Cómo le ve usted? Porque es preocupante. Y los que tienen 4 o 5 puntos, ellos no pueden acceder a la situación de puntos. En lo referente a las licencias de los compañeros choferes profesionales, esta ha sido una lucha incansable desde algunos tiempos atrás. Yo, como presidente de la compañía VeloTax, he estado pendiente de la Asociación de Choferes Profesionales Interprovinciales, que son los que más tienen este inconveniente de la pérdida de sus puntos. Se han hecho las gestiones pertinentes ante las autoridades de turno, y se ha logrado conseguir que a partir del mes de junio entren en las escuelas de recuperación de puntos. Yo pienso de que, económicamente, los 60 dólares no es una cantidad significativa, hablemos en monto, pero pienso y aspiro de que los compañeros conductores profesionales traten de recuperar sus puntos para poder salir a las carreteras a buscar el subsidio, el alimento para sus hijos, la educación para sus hijos, porque hay choferes profesionales que están en la desocupación total. Pero ya va sumando con algunos choferes y ya se hace un buen capital. ¿Y dónde va ese dinero? Desconozco. Para serle franco, desconozco. Doctor, yo pienso que tienen que ser algunas especies valorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito y tienen que ir depositadas a las arcas del Estado. Lo más importante es que el chofer tenga la capacidad y tenga su licencia con los puntos, porque si no puede tener puntos, no puede trabajar. Lastimosamente, de acuerdo a la ley, usted, la licencia de chofer profesional, tiene que esperar el 50% de su tiempo que fue expedida para poder recuperar estos puntos. Por ejemplo, si yo tengo 30 puntos, si los pierdo los 30 puntos en dos veces, no puedo hacer este curso. Tengo que esperar los dos años y medio, a partir de los dos años y medio, seguir el curso para recuperación de puntos. Los choferes profesionales... Pero bueno, así también se ha hecho un poco de conciencia para que el chofer tenga la mayor prudencia al manejar. Mire, nosotros como transportistas a nivel local, hemos hecho cursos intensivos de educación básica, hemos hecho cursos intensivos de excelencia en el trato al cliente, en la ley de tránsito. Compañía de Transportes Velotax, el día primero de mayo, la paramos la empresa para dar específicamente estas charlas y que los señores conductores de nuestra empresa conozcan la ley, porque por ignorancia de la ley no le exime de su responsabilidad. A veces hay choferes profesionales que desconocen de la ley y por eso ocasionan estas infracciones o cualquier cosa. ¿Cuál es la función que está cumpliendo aquí la Asociación de Transporte Interprovincial del Carchi? Para tratar de, con serreñados, capacitar a todos, a los dueños y a los choferes. Porque también el dueño tiene que contratar a un chofer, tiene que contratar a una persona que tenga su capacidad fundamental para conducir un tipo de vehículos, porque está llevando vidas humanas. Mire, doctor, yo pienso que la ley, la ley dice que necesariamente el gobierno sería la persona quien capacite a los conductores, ¿sí? Pero prácticamente esto lo hemos endosado las empresas de transporte interprovincial y estamos dando cursos en lo referente a toda la cuestión de tránsito y el buen trato al señor... ...de razones humanas, ¿no? Sí, todo en este sentido lo hemos hecho, lo ha hecho Cooperativa Tasgacela, lo hizo Compañía Velotas, yo pienso que en el transcurso de este tiempo lo van a hacer las demás empresas de transporte interprovincial. Importante, entonces, ¿y aquí cuándo empieza ustedes ya a regir este subsidio? Nosotros tenemos plazo para entregar esta documentación a partir del 15 de mayo y posiblemente las empresas que presenten esta documentación, ¿sí? Y se estarán cobrando este subsidio a partir del mes de junio. Y ahí, para terminar, un tema que es muy importante, el día de hoy, o el día de mañana, prácticamente ya hay un pronunciamiento de la Dirección Nacional de Tránsito, sobre todo en lo que se refiere, si continúa o se sanciona a Cooperativa Espejo. Mire, nosotros como transportistas del Carchi hemos estado ferramiento unidas y esa ha sido la causa justo para unificarnos la transportación interprovincial para defender los sagrados intereses de esta nueva institución de la Cooperativa Espejo. Hemos hecho las gestiones pertinentes como transportistas, no sólo de Carchi, sino del país, esperamos que no se dé una sanción definitiva a esta nueva institución, porque prácticamente hasta los adagios y los verbos de las personas antepasadas a nosotros, ¿cuál era? Las instituciones perduran, nosotros somos transitorios. Yo pienso que en realidad ya no vamos a tener eso. Las instituciones se acaban y nosotros vamos a ser infinitamente dueños de las instituciones. En el caso que pase lo que se ha anunciado, la sanción, ¿cómo va a ser el apoyo que van a tener ustedes como transportistas interprovinciales a la Cooperativa Espejo? Mire, doctor, personalmente nosotros los transportistas del Carchi, nuestro pensamiento, nuestro ideal, nuestro sentimiento en la ciudad de Guayaquil, no fuimos por alza de pasajes. Fuimos en respaldo mayoritario de la Cooperativa de Transportes Espejo y nuestro pensamiento es eso, seguir unidos en defensa de esta noble institución. Y cualquier cosa que pase, pues la hemos de tratar en el camino. Nosotros no los vamos a dejar huérfanos y abandonados porque sabemos lo que es el sentido del chopper profesional. En este caso, el día de mañana, ¿a qué hora se sabe ya cualquier tipo de pronunciamiento? El pronunciamiento yo pienso que deben de darlo el día de hoy, porque mañana 9 de mayo deben de informar a la Cooperativa y ejecutar esta sanción. Estamos en contrarreloj, estamos haciendo las gestiones pertinentes con las diferentes autoridades para que no se dé esta sanción. Sí, correcto. Yo quiero agradecer la presencia del señor Edwin Sánchez, vicepresidente de la Federación de Transporte Interprovincial, y creo que así pues ustedes tienen que hacer.